Como misión, digamos, desde la institución, asesoramos a pequeños productores de cabras y ovejas. Venimos trabajando, apoyando, digamos, la producción local, que es la producción de cabritos, corderos y queso, y para lo cual, digamos, se hizo un trabajo participativo con los productores, priorizando algunas demandas. Principalmente lo que es la parte de alimentación, dado que los rodeos, la base forrajera es principalmente el monte, y tenían mucha degradación del monte y sin subdivisión de los potreros. Por lo tanto, empezamos a trabajar en instalaciones y en mejorar la disponibilidad de forraje. Tanto recuperar las pasturas naturales, como también en aquellos lugares en donde no se recuperara, incorporar o probar algunas pasturas como el gato y el báfel. Pasturas que se dieron bastante bien en la zona y que, en realidad, digamos, permitieron enriquecer algo el monte. Se trabajó también en la calidad de la leche y también en el aspecto sanitario, a pedido de los productores, dado que tenían mucha mortandad y ellos temían que el problema fuera alguna enfermedad como brucelosis. Y al finalizar el trabajo, que se realizó conjuntamente con otras instituciones, como principalmente el SENASA, la dirección de ganadería, en un principio, se demostró que no había presencia de la enfermedad en la zona. Todos los años se hacen muestreos en las majadas, muestreos dirigidos, o sea, se priorizan aquellos animales que los productores dicen que son enfermos y las cabrillas jóvenes. Y todos los años se van manteniendo la acreditación de majada controlada de ocho establecimientos y una unidad epidemiológica.